Música Música Cantarle algo Música Vamos, venga Música 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 ¿Cuándo? Que eso ya cuesta, ¿eh? Chico, déjate sin palabras aquí. ¡Para qué darte sin palabras! ¡Ay, qué buena, buena! ¡Que te pones muy fea! ¡Que te pones la lima con tu teléfono! ¡Ay, a ver, chico, no te vas a pagar! ¡Para qué darte sin palabras! ¡Para qué darte sin palabras! ¡Para buscar como a un hombre! Pues mira, aquí hay un niño. ¡Para qué darte sin palabras! ¡No, Maricón! A mí no me quita categoría. ¡Yo creo ni guapa! ¡Ves tú, fea! ¡Oye, mira, venga acá! ¡Corre para allá! ¿Pero cómo nos ha encontrado si estábamos aquí de incógnito? ¡Para qué darte sin palabras! ¡Hay que ver! ¡Hay que ver cómoda! ¡No puede uno esconder ceranita, ¿eh? ¡Ay, mi loro! Há, mi loro! ¡Ay, mi loro! ¡Machora! 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 ¡No puede uno esconderarlas! ¡Esto no es escondería! ¡Machora! ¡Machora! ¿Neces余y! Guapetona, ¿dónde estabas? Entre todas, entre todos. Olé, mi niña guapa. Con tanta mujer, con tanta mujer, están unos nubilados. ¡Vamos! 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 ¡Con la fría de más arriba! ¡Que te vamos a borrar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te ponés que hay vieja, ja! ¡¿Cómo te hace? Mira que está si ha de mentir así lo que da. ¡Pepe! ¡Ahora que está verde! ¡Ahora que está verde! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Que se regata! ¡Ya está, que se regata! ¡No, Pepe! Si inventas de algo para que siempre ya no disfrutes de su primo, yo soy el gancho, yo soy el gancho que me dijo ella, quiero que seas el gancho, pero dice la vieja, esto es una sorpresa, no viene, era para engañarte, va a traer de aquí, era para engañarte, era para engañarte, era para engañarte, eres muy malo, eres muy malo, ¿verdad? Ay, esto no me lo merezco yo, ni muchísimo, no es por algo, ¿no? Mira, si no te gusta, lo recogemos. Ay, 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 yo sin arreglar que vengo. ¿Cómo sin arreglar? Y está guapísima, mira, que Isabel está ya desesperada. Ay, 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 doros. ¿Qué tal es? ¿C瓜, sin arreglar? ¿Por qué está guapísima? No. ¿Cáu sin arreglar? ¿Cáu sin arreglar? ¿Cáu sin arreglar? ¡AY, ay, ay, cae Kelly! ¿Cáu sin arreglar? ¡Canada para tu hermano, ¿no? ¡Canada para tu hermano, ¿no? ¡Oooos! ¡Táu! Enseña cámara. Muchas gracias. Enseña cámara. Más van a ir yo que se te vea la cara. Ahí, ahí, ahí. A Ana Ávila, en reconocimiento y agradecimiento por su labor al frente de la Junta Local de la Asociación Española con Calcáncer. Loja, febrero de 2019. ¡Mira, ya está bien! ¡Que se lo creen! ¡Más cosas! ¡No, eso es para que nos paguen la comida! ¡Para que vaya el tiro del hinchito! ¡Están muy bien ahí! ¡Están muy bien! ¡Yo ya me buscaré! ¡Eso para que duermas! ¡Un saco de Orbeez! ¡Vaya! ¡Anda! ¡Y lleno que va! ¡Y lleno que va de billetes! ¡Para la obra! ¡Para la obra! ¡De marca! ¡Anda! ¡Anda! ¡No habéis pasado! ¿Qué pasa si la marca nos la hemos encontrado y se la hemos pegado? ¡Anta, Diego, Diego! ¡Si eso quisieras tú! ¡No veo! ¡Pepe! ¡No, no, no lo cambio porque me gusta! ¡Bueno pues ya está! ¡Ya no hay más regalo! ¡Ya te puedo ir cuando quieras! No. Ah, ¿va a comer? No. 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 Me voy a quedar. No. No. Bueno, ya vamos a hacer una toma general, eh. ¿Eh? No. No. ¡Vamos a casa! ¿Quién ha arrinconado de esa manera? Ya, ya lo sé yo. ¿Voy a hacer algo? A ver, mirando para acá. ¡Marimati! ¡Venga, abriro, abriro! ¡Venga, abriro, abriro! ¿Me quiero decir algo? ¡Ole! ¡Vamos a mirar por todas las amistades que me habéis encontrado hoy! Que me habéis emocionado. Os digo de verdad. ¡Voy a ver si tengo un pico de oro! ¡Vamos a tratar! ¡Con éxito de mi museo! ¡Tiene mucha energía! ¡Así es el día de la naturaleza, para mí! ¡Y salud para todos! ¡Tiene el año 3º! ¡El día... ¡Y el día de la noche! ¡Os quiero ver a todos! ¡Vamos a traer un poco de novia! ¡Ay, qué azúcar! ¡Lleva! ¡No, vengas! ¡Vengas, vengas, vengas! ¡Vengas! ¡No, vengas, vengas! ¡Ya, vengas! ¡La verdad es que no hay un poco así! Tiene 8 años! ¡Que dall 집! ¡Está, que no hay un poco así! ¡Ya, que no hay un poco así! ¡Tiene 10 mil vergonos! Ay María, que tendrá tanto éxito como la saliente, como mínimo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tenemos todos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? No me faltan de gato, ¿por él? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, un principio del ancho. Cambio para la gana. ¡Claro! 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 Ah! ¡Claro! Ay! ¡Ajá! Vaya! No, 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 no. No puede ser, no puede ser. ¡Anita! ¡Anita, viene para allá! ¡Ay, que es mi amor de mi amigo! ¡Dios mío, del alma! ¡Vaya, de arriba de la vida! ¡Vaya, de arriba de la vida y compañía! ¡Oh, Dios mío! ¡A ver, estoy conmigo! ¡Sí, no! ¡No, no, no! ¡Te quedé mal y claro! ¡No, no! No, no completo ¡Thankla no! ¡¡Y Qué queien! No, no, no! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Gracias. 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 Gracias.